en que hay sueldos que hay que se gana más que la presidenta exactamente si entonces hay esposas de diputados con sueldos de 250 mil pesos 150 mil pesos entonces ellos se acomodaron ellos pero que planteamientos han hecho en ese congreso que esfuerzos han hecho en ese congreso para conciliar y presentar proyectos de ley de desarrollo no ha habido nada pues la presidenta está haciendo algún esfuerzo porque yo quiero reconocer eso la presidenta ha estado haciendo un esfuerzo personal y ha estado mejorando carreteras ha estado mejorando los colegios, las escuelas que estaban casi en el abandono y ha estado mejorando la parte hospitalaria y ha estado haciendo sus cosas pero la mayor parte de funcionarios de este gobierno se han dedicado solo a fortalecer a su familia a pelear unos con otros, a estar confrontando pero han sido incapaces hasta de implementar el presupuesto